La ciudad de México con los amostradores y que este cuando este este es el trabajo de ella verdad? si es que acá no hace tanto frío también no, 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 no no, 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 no ¿Esto se llama la cañada? Ajá, ¿qué es lo de cañada? Ajá, ¿qué es lo de cañada? Ya, tomamos un lentejas. Ándale. Y otra ensaña. Ahí hay tantigos y poquitán padres. Sí, es bonito. Así es lentejas, para que no diga la tónica. La dejamos sola. Y hay un pozo de compártelo. Y hay un pozo de compártelo. Creo que es hasta el cerro. Para que no digas nada de ruido. Bosques de la Cañada, tercera sección. Que se llama Paseo de la Cañada. Circulación. La cañada. La cañada. Pero no hay que decirle cuándo tenemos, no, o qué. No. No le decimos que chiquito, o sea, porque ahí para qué va a ser grandote, no. Sí. No, que se están jodiendo. 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 Y son de dos pisos las casas. Ajá. Es como que el lugar de un departamento, no? Ajá, ajá. Y ese es el área común, ¿verdad? Ese es el área común que esto ya es todo compartido. Cada quien sí es el área de arriba, pero bueno, vamos a pasar por aquí. Esta es la recamara principal. Es que estas casas están al revés. Está la comedora arriba y abajo la recamara. Esta que es la recamara principal tiene su propio baño. ¿Es un clóset? Sí. Aquí tenemos la recamara. Huele a este fumigado. Este baño le da servicio a esta recamara y a esta otra. Ah, ok. Esta es otra. Su clóset de blancos. Esta recamara, Angelita, la dejaron sin clóset pensando que pudieran ser dos recámaras de estudio, como ahora se usa. Pero bueno, tiene el espacio para ponerle closet. Ajá. ¿Verdad? Todas las casas son iguales, excepto la uno que es más grande y la última que es más grande. La uno ya está vendida. ¿Esa qué tiene? Que le voy a decir, aquí arriba, esta salida es para el garage. Y hay gente que le ha hecho una escalera de caracol, pensando en que la muchacha de servicio no está atravesando por la casa. Ah, ok. Y hay gente que le ha hecho una escalera de caracol. Y hay gente que le ha hecho una escalera de caracol. Y aquí abajo tenemos una escalera de caracol. Aquí ya está. Igual acá le puede poner un capri o algo para que no se moje. Un pedacito, ¿verdad? Ajá, acá va a traer la lluvia. Exacto. Ahí se va a ir a estas dos. Así. Y este es un clóset de blancos. Aquí también arriba tenemos un palo completo. Ah, ok. Y el trato de la cadena, que es un garage. Ah, ok. Y mire qué bonita esta tiene. ¿Verdad? Ajá. Una tranquilidad. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, porque no vamos a escuchar nada. Cien minutos de coches, nada, nada.